Hola, ya tenemos a los primeros alumnos para nuestro Máster de Periodismo Combativo, Campus CK, desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero. Vamos a hacer reportajes todos los días y vais a currar un montón. Desde el Patreon, desde el que nos llega de Galicia, o el ejemplo de Irene, es maravilloso. También tenemos a los que ya nos acusan de que este Máster es una estafa. Maravilloso, viva España. Irene, dice que hace este Máster porque quiere cambiar España, porque quiere que se vea la verdad. Kake, gracias a vosotros, el país es otra cosa. Lo siento mucho, pero es así. Sabemos la verdad, por lo menos hay un poquito de verdad en nuestra sociedad. Y eso, quiero combatir y combato para que la verdad reine, para que la verdad se sepa, para que seamos todos más felices y para denunciar también la mentira y el mal. ¿Habéis visto que por mail se están informando un montón de gente que quieren hacerlo de forma parcial o presencial? Esto de lo que se trata es de ir al lío y de hacer reportajes de denuncia social. Si quieres, como Iria, que quiere titulitis, mira, Iria. Yo puedo hacer un Máster de Producción Ejecutiva, que ahí está el título, o el Máster de Postgrado, Branding, Content, Storytelling. O incluso puedo tener este Máster en la Universidad Juan Carlos I, como todos los guionistas del Intermedio y la propia Cristina Cifuentes. Titulitis que no te sirve para nada. Si quieres hacer reportajes de denuncia social, que se salgan de lo políticamente correcto, apúntate. Empezamos el 15 de octubre y terminamos el 15 de enero. ¿Te apuntas? Vente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNS. Y lo digo con la sonrisa. Con la sonrisa porque ya nos habéis pagado casi medio viaje y dicen, ya está pidiendo que sí, que estamos pidiendo vuestra ayuda. El que quiera reportajes como el nuestro, al que le guste lo que hacemos, al que quiera ver la calle, las mentiras del independentismo en Cataluña, apoyadnos. En nuestra web, en caqueminusa.es, podéis donar. La gente dona 5, la gente dona 10, 100 euros ha dado un patriota, nada más lo pusimos en conocimiento de todos. Y es que estamos programando nuestro viaje a Cataluña. Vamos a ver, si eres independentista y pagarías dinero porque no fuéramos, también puedes ingresar en ese número de cuenta porque sí que vamos a ir. Quiero decir, que a mí lo de engañar al independentismo, como no es nuevo, y ya toda la vida les han engañado, pues dices, pues eso. Es que yo, sí que es verdad, sin sacar ningún titular, que considero que el separatismo tiene un poco de retraso. Entendedme porque la violencia es, pues justificar por la violencia es ser un poco retrasado, ¿no? O sea, volver a tiempos en los que había que ajusticiar el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, de ahí el retraso del independentismo. Nosotros vamos a ir, vamos a estar en la diada, en el monumento a Rafael de Casanova. Vamos a ir a ver a nuestros amigos de la CUP y todo será gracias a vosotros y a vuestras donaciones. Y aprovecho que está hoy aquí Eduardo García Serrano, condenado por... ¿por qué fue? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Para mí es un honor, un placer tenerte. Qué desinvocate. ¿Por qué te condenaron? Que es que estaba pensando lo del dinero y sé que te condenaron a 30.000 euros y se recaudaron 50.000. Entonces, como estoy pidiendo dinero, digo, tengo al que... Sí, 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 sí. Déjame que te apoye en esa petición de dinero para poder viajar a Cataluña y cubrir la diada para volver un año más, Cáquen y Nuesa, a mostrar a toda España y a los catalanes en primer lugar, las mentiras y la infamia del separatismo, la mentira histórica sobre la que se basa el separatismo y las infamias políticas sobre las que se propaga y se difunde. Eduardo García Serrano apoya la campaña, ¿eh? Nos apoya para que vayamos. Hay que apoyar a Cáquen y Nuesa, hay que apoyar a este medio de comunicación y, hombre, si todos nos rascamos el bolsillo un poquito en la medida de nuestras posibilidades, pues conseguiremos que al final la verdad triunfe. Hay quien dice, pero ¿por qué? Claro, ya estáis pidiendo, ya estáis mendigando, ¿por qué? Bueno, la verdad es triste, ¿no? No, no, la verdad es única. Sí, la verdad es única, pero la verdad es triste. O sea, en el caso de la diada, la verdad es incontrovertible, hasta el punto de que resulta absolutamente paradójico, disparatado, sarcástico, que los que odian a España, los separatistas y los nacionalistas, yo no hago distinción entre nacionalistas y separatistas, es un nacionalista, es un separatista que está en párvulos, vayan con flores al monumento a Rafael Casanova, un patriota español. Vamos a ver, Cáquen, si Rafael Casanova, por una suerte de ouija, el próximo 11 de septiembre, con Cáquen y Nuesa allí presente, encarnara, volviera a la vida, por una suerte de ouija, de convocatoria, de ultratumba, a todos los que se acercan a su estatua, a su monumento, a ponerle flores, siguiendo los usos y costumbres imperantes en toda Europa en el siglo XVIII, los mandaría a fusilar por traidores a la patria. Porque lo dejó escrito por España y por los españoles. Fíjate cómo los repugnantes medios de comunicación separatistas, empezando por Radio Nacional de España y Televisión Española en Cataluña, y siguiendo hasta Cataluña Radio, por supuesto TV3, todos, todos, Mediaseta, Tresmedia, todos, todos se han puesto a rebufo del separatismo. Ninguno de ellos publica o emite el 11 de septiembre el bando que publica Rafael Casanova llamando a los patriotas catalanes, patriotas españoles, a combatir por nuestro honor, por nuestro rey y por nuestra patria en defensa de la libertad de todos los españoles. Así es. Ese es el bando de Rafael Casanova. Es que sí, es literal, ¿eh? Y quien no se lo cree dicen, los chavales que nos ven ahora en YouTube, buscadlo, porque los chavales que nos conocen en YouTube conocen alguna faceta de Eduardo García Serrano. Bueno, pues, aparte de que la gente diga que si su padre fue falangista, bueno, a mí mi padre, que en paz descanse, me decía, vamos, el mejor tertuliano del gato al agua es Eduardo García Serrano. Y yo estaba de reportero en InterEconomía y TVI, y mi padre me decía, porque su padre fue apartado por el franquismo, porque su padre debería ser estudiado en las aulas, porque su padre, porque como tenía pensamiento propio, en el franquismo le apartaron, y Eduardo García Serrano es un grande. Yo por eso le pedí, y te sigo dando las gracias, hoy y hasta que me muera, por lo que me hiciste en el libro. ¿Prólogo? Por el prólogo de Eduardo García Serrano, que me cae y me dicen, si es que has buscado un facha. Digo, bueno, es que la palabra facha, que ya lo siguiente es fascista y lo siguiente será nazi, pues ya está perdiendo peso, ¿no? Porque yo creo que todos los que defendemos España... Vamos a ver, y todos los que, no siendo ni socialistas, ni comunistas, ni separatistas, se aterrorizan, modulan su mensaje, se autocensuran por miedo a que socialistas, comunistas, separatistas, les llamen fachas, además de hacer el ridículo, además de hacer el ridículo, están mostrando a banderas desplegadas una cobardía imperdonable. Porque para un socialista, para un comunista, y para un separatista, es facha todo aquel que no es como él. Entonces, han conseguido lo perfecto. Socialistas, comunistas y separatistas. Que la derecha, globalmente entendida, se aterrorice ante la mera posibilidad de que un diputado, generalmente analfabeto, del comunismo, del socialismo, del separatismo, se levante en un parlamento y te llame facha o fascista. Ahí se les caen los pantalones, a la derechita, cobarde. Se les caen los pantalones. Pero vamos a ver si te van a llamar facha igual. Te van a llamar igual. Te lo van a llamar igual. Oye, ¿y cuál es el problema con llamar a la gente como lo que es? Dicen que... O sea, yo no tengo ningún problema con que me llamen facha. Vale. Porque lo soy. Pues ya está. Lo soy. Entonces, con eso los desarmas. A partir de ahí... Con eso los desarmas. En estos días, vemos que... Pero es que Pablo Casado sí tiene problema con que le llamen facha. Ah, el PP. El PP. Pero no sois idiotas. Si os lo van a seguir llamando igual. Yo creo que no... No entres en la dinámica de tratar de justificarte yo no soy facha por esto, por aquello, por lo otro, por lo demás. Ya pierdes tiempo. Porque no vale. No les vale. Te van a seguir llamando facha. Pero es que luego llaman facha... Porque saben que te avergüenzas. A los de Ciudadanos. Cuando saben que no te avergüenzas, dejan de llamártelo. Como me pasó a mí con Pablo Iglesias. Cuando me acusó de falangista. Digo, sí, eso no es una acusación. Para mí es una condecoración. Soy falangista, seré falangista y moriré siendo falangista. ¿Seguimos por ahí o vamos a otro tema? No, no, entonces ya... No, dicho ese tema, él te dijo eso, pero él es hijo de un militante del FRAP y estábamos entrevistando esta semana a una víctima del FRAP que en el 77, cuando ya se estaba haciendo lo de la amnistía, que si la amnistía va a coger de aquí, que si en enero, que si... En marzo, en abril, el 14 de abril, manifestándose por la República, incendiaron a cinco policías. Y, bueno, y los que repartían publicidad, entre los que repartían publicidad y entre los militantes del FRAP y entre los manifestantes, pues los que tiraron el cóctel Molotov no son los terroristas, pero estaban allí. Y esa víctima del FRAP considera que Podemos, que los que apoyan el FRAP son tan terroristas como los que les votan o como los que llevan a cabo los delitos, ¿no? Entonces, parece que hay mucha polémica con el tema del FRAP. ¿El FRAP era un grupo terrorista como lo era el Grapo? ¿Como lo era el ETA? El FRAP era un grupo terrorista, tuvo una actuación breve, pero muy intensa, muy sangrienta, quiero decir con intensa, que nace al calor del rechazo del Partido Comunista de la estrategia política de Santiago Carrillo, que entonces era el secretario general del Partido Comunista, cuando funda el eurocomunismo y cuando ya se sabía que Franco iba a morir, Santiago Carrillo decide, bueno, pues compadrear con el régimen, no ir de frente contra el régimen previendo lo que luego iba a pasar tras la muerte del generalísimo Franco. Entonces, esto provoca un rechazo en el Partido Comunista del Interior, esa táctica pactista de Carrillo con las fuerzas de oposición al régimen de Franco, fuerzas de oposición que, por cierto, vivían maravillosamente bien gracias al régimen de Franco. Entonces, el Partido Comunista del Interior rechaza esa táctica de Carrillo y crea el FRAP, grupo armado, para enfrentarse al régimen en los últimos coletazos del régimen. Llega la democracia y siguen matando. Llega la democracia y siguen matando porque el enemigo del FRAP, el enemigo del Grapo, el enemigo de ETA, no era Franco. Franco era una circunstancia. El enemigo de todos ellos es España. Es España. Bueno, cualquiera que busque en internet va a ver que en FRAP los principios del FRAP son esa República Federal, acabar con la monarquía y bueno, pues es lo que luego toma... Todos ellos beben del célebre discurso de Azaña en el Ateneo de Madrid cuando dice hemos venido a encabezar una empresa de demolición que acabe, que derribe con las tradiciones y la historia de España que son como la sífilis. Ese es el modelo de la izquierda. Bueno, pero a ti te llevan por este tema del FRAP y del padre te llevan ante el juez. Sí, yo fui el primero. Y no te han condenado porque tú simplemente dijiste un orgulloso hijo de un militante del FRAP. Estas son las palabras textuales que dijo Pablo Iglesias. Entonces tú llegaste al juicio. Yo escribo en gaceta.es un reportaje titulado Pablo Iglesias hijo del FRAP. Posteriormente, hace unos meses escribí otro artículo a tenor de la intervención de Cayetana en el Congreso hijo de terrorista nieto de chequista. Entonces yo en aquellos años fui el primero en escribir sobre la historia del padre de Pablo Iglesias y me lleva a los tribunales. Me lleva a los tribunales y cuento su historia como un militante del FRAP encarcelado dos veces y liberado dos veces. El padre de Pablo Iglesias. El padre de Pablo Iglesias de aquel régimen terrible de aquel régimen que era la reencarnación de la Gestapo para Pablo Iglesias. Bueno, pues le encarcelan y le liberan sin tocarle un pelo dos veces. Porque él era militante del FRAP. Militante del FRAP. Y entonces me llevan a juicio y en el acto de conciliación me mandan ellos van con el padre no vino porque como sabes tú le hiciste un magnífico reportaje en Zamora él vive en Zamora está sometido a diálisis y no pudo venir pero vinieron sus abogados. Que tiene una casa de lujo por cierto. Bueno, los comunistas al final los comunistas espabilados que son los que pastorean a toda la grey y los lúndenes que les vota y a la que mantienen y han mantenido desde 1917 siempre en la indigencia y con raciones mínimas de supervivencia mientras ellos ocupan las dachas de la aristocracia de la nobleza y de los zares son muy listos. Y viven muy bien. El poliburo el soviet supremo la dirigencia son muy listos suelen ser unos golfos de libro pero son muy listos y además tienen un gran olfato para el dinero para las joyas para la fortuna y para las mujeres. No estamos hablando del hijo el padre es el que tenía la casa. Entonces me llamaba a los tribunales y al juez en el acto de conciliación se le puso te contaba antes la mirada de Fernando Trueva o sea un ojo mirando para Valencia y el otro para Badajoz cuando yo digo que el FRAP era un grupo terrorista equivalente a ETA y al Grapo y entonces los abogaditos de Podemos que habían venido de Famora montaron en cólera dijeron que era intolerable lo que yo estaba diciendo porque ETA Grapo y FRAP eran organizaciones de heroicos luchadores por la libertad. Claro y ahí es cuando al juez se le van los ojos al juez ya te digo Fernando Trueva un ojo para Valencia y otro para Badajoz. Bueno pues hemos visto ya que no en el 77 que ya había muerto Franco seguían matando seguían encarcelados militantes y miembros terroristas del FRAP y de ETA y bueno pues esa ley de amnistía pues era un poco pues ir poniendo parches en la transición pero ellos mientras seguían con cócteles molotov y asesinando y bueno pues pues ahí han seguido hasta hace dos días la banda terrorista ETA que sigue matando. Yo quería ponerte una parte de lo que conocen los chavales de 20 años ese es Eduardo García Serrano desatado. Bueno. Yo he de decir que esta señora ¿cómo se llama? Marina Gieli consejera de Sanidad socialista catalana. Esta señora es una guarra una puerca y está fabricando degenerados. Bueno esto que circula por las redes que los chavales de 20 quizás no saben de dónde viene. Habrá que explicar que la consejera de cultura catalana de Sanidad de Sanidad de Sanidad va más Inri. Pues ¿qué les explicaba a los niños? Bueno yo te agradezco muchísimo que hayas puesto esas imágenes porque en el largo proceso esto sucede en 2010 a mí me juzgan y me condenan en 2015 es un viacrucis de cinco años en el que los repugnantes compañeros de los medios de comunicación ninguno de ellos a mí me crucificaron en todos los medios de comunicación porque sólo pusieron eso ninguno de ellos tuvo la honestidad periodística de llamarte y preguntarte y la profesionalidad primero de llamarme y segundo de emitir en sus medios de comunicación el vídeo que provoca esas palabras tal y como estuvieron haciendo a lo largo de esos cinco años de calvario judicial para mí parece que Eduardo García Serrano había fumado o se había bebido un botijo de gin tonic sí y acusa directamente a la consejera esas palabras están provocadas pero claro porque se emite en el gato al agua es el momento del gato al agua de 2010 se emite un vídeo patrocinado por la consejería de sanidad de la Generalitat catalana cuya consejera era Marina Gelli del Partido Socialista de Cataluña hoy devenida en separatista como todos ellos en el que es un vídeo en el que se incita a los adolescentes de 11 a 16 años destinado se llama sexo joven se incita a los adolescentes de 11 a 16 años a mantener relaciones homosexuales de ambos sexos y a mantener relaciones homosexuales con adultos de tal manera que el vídeo termina con un cincuentón corrido que llega a un gimnasio en un deportivo descapotable rojo entra en el gimnasio y se lleva a un efebo de 14 años que está en el gimnasio lo mete en el coche esto se ve en el vídeo lo mete en el coche llegan a un hotel abre la puerta de la habitación de una patada con el efebo en brazos lo arroja sobre la cama y con violencia lo sodomiza este es el vídeo de la generalidad este es el vídeo de la generalidad catalana sexo joven patrocinado por la consejería de sanidad del gobierno separatista catalán esto forma parte de ese proceso de en esos cinco años nadie puso ese vídeo solo pusieron mis declaraciones de tal manera que yo aparecí ante muchísimos españoles pues como un destarifado un disparatado un loco y te condenaron si si me condenaron eran 30.000 euros eran 30.000 euros por qué por por injurias por injurias por atentado al honor y por injurias bueno pues 30.000 euros que se pidió a los espectadores en su día y a dos años y a dos años y se recaudaron 50.000 si se recaudaron ya cuando cuando intereconomía no emitía en abierto en nacional solo en en madrid se recaudaron en diez días casi 60.000 euros vale si hubiéramos emitido en nacional pues hubiera recaudado seis billones de euros qué maravilla por eso os digo que me he traído a Eduardo García Serrano porque nos vamos a Cataluña y él está diciendo que donéis pero bien por favor ayudadnos que si tacita tacita claro claro tacita tacita y hay que pagar bueno hay gastos que nos podemos decir porque la seguridad al final ya pues hay que pagarla porque vamos a contar cosas y vamos a ir a sitios donde no van los demás entonces yo si me permites que a partir de la no reacción o por mejor decir reacción cómplice con Marina Yeli de los medios de comunicación hacia un compañero hacia mí yo a partir de ahí dejé de decir que soy periodista esta es la profesión más ejercida como se ejerce en España ojo salvo honrosas excepciones entre las que tú te cuentas ojo pues te lo agradezco te agradezco que me digas es absolutamente nauseabundo en cinco años tú fíjate nadie te ha dicho nadie oye que ni un solo colega me llamó para decir oye Eduardo que ha pasado vente al programa y lo cuentas pero es que además ni uno solo después de ponerme a parir y darme palos por todos lados ni uno solo puso el vídeo de la Generalitat Catalana como sería el vídeo que la Junta de Andalucía lo retiró al día siguiente al día siguiente de mis declaraciones en El Gato llamándola lo que la llamé la Generalitat retira de su página el vídeo yo recibo infinidad de llamadas y de mensajes de Cataluña apoyándome de los padres catalanes no no si es una campaña de bueno ni un solo a favor del abuso de menores claro es que esto es delito entonces era delito hoy la edad de consentimiento sexual creo que ha bajado mucho pero entonces en 2010 era delito era delito promocionar el que un adulto pero por Dios sodomizar a un niño de 16 años era un delito nos hemos vuelto locos y estamos en una época de heroísmo o sea no sé si tú escribiste en el Alcázar el General Moscardó hijo mío encomienda tu arma al diablo o Guzmán el bueno tiró el cuchillo para que acabaran con su hijo porque para no rendir la plaza por defender algo superior tú crees que ahora mismo ahora mismo porque yo te he visto ejercer de héroe ahora que hablas de los medios de comunicación y digo de héroe porque cuando había mucho dinero en Telecinco y en Salsa Rosa yo fui testigo de una conversación en la que tú enviabas a la mierda a la directora de Salsa Rosa que está hoy por tertulias y por ahí pero pero está pidiendo la situación que seamos todos pequeños héroes y pongamos nuestro granito de arena sí sí o sea vamos a ver no podemos fiar ni confiar en las instituciones estamos solos estamos abandonados estamos perseguidos por la justicia tú y yo sabemos a priori que de tener un pleito de llegar a los tribunales por el mero hecho de ser vos quien sois exactamente igual que yo estamos condenados estamos condenados ni tú ni yo ni ninguno de los periodistas como nosotros va a ganar jamás un pleito en los tribunales porque la justicia yo de esto doy fe en otro de mis muchos pleitos contra José Bono y no voy a revelar el nombre de quien me dio la información porque es un juez me dijo que la fiscalía del estado cuando amigo no me lleva a los tribunales también por unas declaraciones mías en la radio por su su inconmensurable fortuna aún inexplicada este juez me llama y me dice Eduardo acabamos de recibir la orden de la fiscalía de que se te cruja así así literalmente no voy a dar el nombre del juez evidentemente como no voy a dar el nombre del juez que falló a mi favor hay jueces independientes individualmente independientes o sea que podemos dar la batalla y podemos ser peleones pero también siendo cautos es que no hay por qué ser locos ¿no ves? pues no digo el nombre pero yo sigo en la batalla porque hay que distinguir yo creo que los enemigos que hay veces que se nos olvida tenemos aquí un Eduardo García Serrano que apoya el cine español vamos a verlo yo no veo cine español hace muchísimos años no me importa nada el cine español porque está en manos de esta tropa que también ha definido José Javier Esparza yo paso por taquilla para ver a a John Malkovic para ver a Kevin Spacey para ver a Jack Nicholson para ver cine bueno pues lo último con lo que nos hemos encontrado es con que HBO promociona la novela Patria incluso el propio autor que no es muy de entrar en polémicas ha dicho que no le gusta esa portada esa equidistancia entre bueno pues la protagonista que está en brazos tiene los brazos a su marido mientras llueve y la acaban de rematar y en una comisaría un terrorista asesino torturado y de fondo fumando unos guardias civiles equiparando víctimas y blanqueando el terrorismo como bien ha hecho el PNV como bien han hecho tantos partidos políticos y como bien hace el cine español ¿no? te explicas ahora mis declaraciones de hace unos años me niego a ver cine español pero aunque me digan que es una película celestial yo no voy a ver cine español me parece repugnante es un cine tóxico envenenado ideológicamente cuya única finalidad es envenenar aún más a los españoles aparte de analfabetizarlos hacerlos todavía más ignorantes de lo que gracias al sistema educativo que padecemos son fíjate el otro día hablábamos de la posibilidad de hacer una gran película cuando Spielberg hizo la lista de Slinder que salvaron a mil cuando un español salvó a dos mil judíos coño en la embajada no hay ningún cineasta español que diga salvamos a dos mil judíos de ir a la cámara de gas y es para sentirse orgulloso pues no porque no facha para nada se sigue manteniendo la tesis de que de que Franco era un vasallo de Hitler y de eso nada yo tuve la fortuna de trabajar durante muchísimos años con don Ramos Hernández el presidente de Radio Intercontinental de Madrid donde tú empezaste hace también muchísimos años don Ramos Hernández era el ministro de Asuntos Exteriores en la segunda guerra mundial es el ministerio de Asuntos Exteriores español por orden del caudillo el que ordena a todas las embajadas de España en la Europa invadida por los nazis a todas las embajadas de España lo siguiente dar asilo a todos los judíos que lo pidiesen perseguidos por los nazis a todos y aquellos que documentasen su condición de sefardíes o sea de judíos españoles darles inmediatamente pero inmediatamente el pasaporte el pasaporte español para hacerlos ciudadanos de pleno derecho españoles y que no les pudieran tocar un pelo ¿a eso serían a los únicos ocupas que tú defenderías? ¿a los sefardíes que vinieran con su llave? ¿sabes que se llevaron la llave? hace más de 500 años se me llevaron la llave en 492 y no sé si sería bueno voy a escuchar unas declaraciones tuyas que tengan que ver con los ocupas porque igual esos serían los únicos que defenderías Eduardo García Serrano on fire aquí con los ocupas esta chusma de ocupas que son auténticas chusmas son escoria social escoria social todos ellos están protegidos por un cuerpo legislativo absolutamente esclerótico que está absolutamente emasculado por el miedo a adoptar medidas de fuerza contra la invasión de la propiedad privada de los ciudadanos con cuyos impuestos esos legisladores escleróticos cobran sus sueldos hay algún momento en el que Eduardo García Serrano fíjate yo recuerdo cuando se me acabó la radio que yo creía que era una estrella de la radio y se me acabó el paro y recibía cajas de caritas y por eso estamos muy concienciados y aquí ayudamos y no queremos que nadie se quede sin comida hay momentos duros en los que te puedes quedar en la calle y en los que puedes solicitar o incluso meterte en una casa yo no sé si hay algún momento en el que humanamente tú entiendas la explicación de gente que se meta en casas no para eso está la política social de los gobiernos en el caso en el que parecemos nosotros absolutamente inexistente absolutamente inexistente más allá de la propaganda política que hacen sobre su supuesta política social pero para eso está algo que el régimen de Franco y perdona que vuelva hizo muy bien que fue construir 5 millones de viviendas sociales 5 millones de viviendas sociales si en aquellos años cada familia española vamos a calcular por lo bajo constaba de 4 miembros padre, madre y 2 hijos había más hijos pero vamos a calcular por lo bajo para que no nos digan que ensalzamos el régimen anterior 5 millones de viviendas sociales 4 habitantes por cada una de esas viviendas resulta que el régimen de Franco le dio vivienda social como mínimo a 20 millones de españoles ¿puede algún gobierno de la democracia decir algo semejante? la ocupación consentida tolerada es la abdicación del Estado eso solo pasa en España en ningún otro país del mundo no se dejen ustedes engañar solo pasa en España ¿por qué digo que es la abdicación del Estado? el fundamento del Estado es el siguiente el Estado le dice al ciudadano antes de serlo uno se convierte en ciudadano cuando pertenece a un Estado se inviste con la toga de ciudadano el Estado le dice al hombre otórgame tu legítimo derecho a la defensa tu legítimo derecho a la propiedad privada y tu legítimo derecho al honor otórgamelo yo que monopolizaré la fuerza seré el que defienda tu hacienda tu vida y tu honor yo lo haré en tu nombre no tomes tu venganza no ejerzas la justicia por tu mano yo el Estado vengaré el código penal no es otra cosa que la sublimación del legítimo derecho a la defensa o sea la venganza que se tenía antes del Estado yo haré todo eso por ti cuando a ti te ocupan la casa y el Estado no hace nada entre otras cosas porque los legisladores del Estado han hecho un corpus legal que protege al Ocupa en contra del propietario de la casa el Estado se derrumba y entonces te tomas la ley por tu cuenta echa la ley echa la trampa ojo por ojo y volvemos en cualquier país del mundo en cualquier país del mundo no sucede pero si sucede yo tengo familia en Italia ahí familia italiana con lo que sale en los televiarios de los Ocupas que ellos ven el canal internacional de televisión española me llaman horrorizado pero que está pasando en España o sea en cualquier país del mundo tú llegas a casa y te la encuentras ocupada por una banda de cíngaros de emigrantes con cabra perrito y niño y cadena de oro y a los 5 minutos a los 5 minutos ni uno más la policía los ha sacado de grado o por la fuerza con la fuerza legítima del Estado de grado o por la fuerza o sea por las buenas o a hostias si la fuerza legítima del Estado que aquí ha claudicado por medio de las leyes y por medio de tal bueno y la sensibilidad bueno la sensibilidad social que tiene que tener el Estado la sensibilidad pues la sensibilidad es que aquí si denuncias católica que yo tengo como cristiano entiéndeme porque cuando hablas de solidaridad parece que es la solidaridad de la izquierda digo vamos a ver cuéntame tú cuántas niñas te has traído del Sáhara en verano y has apoyado cuéntame tú a quién has ayudado cuéntame tú a quién has dado de comer para eso están los servicios sociales que yo soy católico y que yo tengo esa sensibilidad pero efectivamente los servicios sociales y en caso de desesperación ¿qué hacemos? ante el vacío legal lo que está haciendo la gente es ocupar ¿y el propietario qué? el propietario si denuncia si inicia el proceso legal se mete en un calvario legal que le puede durar 5 años de 3 a 5 años y ojo ya el colmo del desideratum si el propietario cuya casa ha sido ocupada le corta la luz el agua y el gas al ocupa en cuestión es denunciado por el ocupa por coacciones sí, sí por coacciones por coacciones no es que no te esté haciendo caso Eduardo es que estoy ahora con la pregunta incómoda la pregunta incómoda nos la trae Roma Gallardo que como en su día me dijeron que traigo a comunistas que como traía Roma Gallardo porque aquí yo creo que estamos ya en la España de que si no eres de un lado eres del otro es verdad que no hay no hay no hay término medio en algunas cosas como la vida pero hola ¿qué tal? Roma soy Kaque tío ¿cómo estás tío? ¿qué tal Kaque? muy bien aquí en casa relajadín bueno pues Roma Gallardo al que yo digo amigo y que le tengo aprecio y cuando lo vea le daré un abrazo y un beso es el comunista este que decís que ¿por qué le traigo aquí al programa? bueno pues la pregunta incómoda siempre nos la hace él pero hoy le he pillado y le he atrapado digo Roma tengo a Eduardo García Serrano que ha accedido a responder a tu pregunta incómoda entonces entonces te estamos escuchando o sea que bienvenido bueno antes de nada ¿qué se siente al tener date cuenta de esta pregunta ¿qué se siente al tener al teléfono a un comunista facha? claro es que tú eres muy completo solo un tío tan grande como tú te han llamado comunista facha claro porque le llamaron comunista lo estaba tratando de explicar mientras te llamaba porque él cuando falleció Julio Anguita puso descanse en paz yo por lo menos puse descanse en paz alguien que vivió como vivió como pensaba ¿no? o sea fíjate que sí un hombre cabal y un tipo absolutamente decente Julio Anguita acabas de oír ¿no Roma? dice que es un tipo absolutamente decente lo dice Eduardo García Serrano falangista entonces tú eres ahora un amigo de Kake que está con un falangista y eres comunista facha o sea que añade perdona Kake yo es que conocí bueno a lo mejor a lo mejor él me entiende incluso mejor que nadie porque perdona yo conocí personalmente a Julio Anguita fui amigo personal de Julio Anguita Julio Anguita como sabes o deberías saber Julio Anguita fue falangista y dejó de serlo cosa que es perfectamente legítima en un momento determinado de su vida dejó de serlo y se hizo comunista bueno muy bien él y yo mantuvimos mientras vivió sobre todo cuando era alcalde de Córdoba mantuvimos una estrechísima relación personal entre otras cosas porque Julio Anguita era un apasionado lector de mi padre de Rafael García Serrano y un enorme admirador de la prosa y de la obra literaria y periodística de Rafael García Serrano vale ya os queréis ya os queréis ese fue el vínculo y jamás jamás ocultó Julio Anguita su origen falangista no lo ocultó nunca y cuando algún miserable de los medios de comunicación trató de echárselo como arma arrojaliza su origen falangista Julio Anguita lo desactivó inmediatamente diciéndole sí fui falangista hasta que deje de serlo ¿qué problema hay con eso? ninguno claro pues ya está bueno pues ya sabes o sea que por mucho que te ataquen en las redes vas a serlo falangista comunista y facha Roma Gallardo el facha a los falangistas siempre los quieren colocar en la derecha porque la gente siempre quiere colocarte en la izquierda eso siempre pasa y a los falangistas siempre los quieren colocar en la derecha y no sé por qué necesariamente tienen que estar en la derecha mira cuando Kaque siempre hacemos esta broma Kaque me presenta siempre diciendo mi entrañable amigo Eduardo García Serrano que él dice que no es de derechas que es falangista y lo dice con tono irónico pero es que es verdad la falange nada tiene que ver con la derecha exactamente es más nace en contra de la derecha y en contra de la izquierda en contra del capitalismo oye ese capitalismo salvaje Roma te estás escurriendo vas a preguntarle la pregunta incómoda estoy aprovechando porque me parece una persona interesante hablar con él porque para ser sincero es una persona a la que no había escuchado hablar prácticamente nunca y estos días estuve estuve viendo mucho material en youtube de él y suficientemente cuando cuando para que te des cuenta como somos a veces yo que me esperaba ya encontrar ya prejuzgando a alguien que iba a jugar conmigo en absolutamente todo y me encontré con todo lo contrario y me encontré con todo lo contrario una persona que escuché de muchos temas de este incluso escuché hablar sobre un tema sobre la tauromaquia que sabes que siempre me identifico mucho con la gente etcétera etcétera y me encontré con una persona bueno mucho en unos niveles muy superiores a los míos por supuesto en conocimiento y en experiencia y todo pero sobre todo me sorprendió que no me que no me alejo tanto de él en muchísimos ideales y en muchísimas sobre todo en la forma emocional de pensar dicho esto Roma Gallardo ese comunista facha quiere hacer la pregunta incómoda de Eduardo García Serrano oye Roma que yo te agradezco que nos apoyes siempre y nos ayudes que es que luego en esto de las redes vamos muy deprisa y no tenemos tiempo fíjate Eduardo se está aquí tomando un café nos falta el tiempo del café y del abrazo donde nos lo permitan por las mascarillas y el tiempo de darte las gracias con calma así que muchas gracias por cada vez que intervienes y vamos con la pregunta incómoda amigo vamos a ver el invitado además me lo comentaste Tacha Vox de una derecha cobarde ¿no? que tú sí yo te pregunto sí, sí sabiendo que Santiago Vázquez algo que reconoció estuvo en un puesto de dudosa función en el que cobró una cantidad interesante de dinero el cual dijo que dejó por porque él se daba cuenta ¿no? de que no había función alguna de que eso era un disparate lo podemos llamar cinerito cada uno lo puede llamar como le dé la gana eso da igual y él dejó ese puesto y yo me pregunto porque entonces es muy patriota soy muy patriota pues dejamos ese puesto yo no me meto igual y yo la pregunta es súper sencillísima para ponerlo así fácil y yo me pregunto ¿no sería de patriota real y no de patriotero coger esa cantidad de dinero y devolverse al pueblo español? mira el territorio está bonito está bonito que va bonito no sería patriota devolver todo el dinero que cobró lo que llamamos entre comillas los chiringuitos ¿no? el que cobró Santiago Abascal pregunta no patriotero porque yo a Vox a mí siempre me huelen a patriotez ¿no? al patriota exacerbado exagerado que luce la bandera pero que un poco más encanta ahí está Roma Gallardo dándole y preguntando no cuelgues y que te responda pues vamos a ver la pregunta no solo no me parece incómoda en tanto en cuanto yo no soy de Vox para nada a mí Vox me parece un partido de derecha monárquico ultraliberal en lo económico y fiel seguidor de la constitución del 78 que yo creo que es la que nos ha traído al punto de desastre y de no retorno en el que hoy nos encontramos en España bien dicho esto efectivamente si partimos de un reconocimiento explícito y proclamado por Santiago Abascal de que él se dio cuenta de que estaba cobrando por no hacer nada lo cual le honra ese reconocimiento lo coherente una vez que has reconocido estuve X años en la Comunidad de Madrid cobrando por no hacer nada bien olé por haberlo reconocido lo coherente con esa declaración a banderas desplegadas de que has estado durante unos años cobrando por no hacer nada es retribuir esas cantidades ¿estáis de acuerdo los dos? es devolver esas cantidades eso es lo coherente lo decente lo decoroso lo sensato tú partes de un reconocimiento explícito de que te han estado pagando por no hacer nada pagando no una empresa privada las empresas privadas pueden pagar lo que quieran por lo que quieran yo ahí no me meto una empresa pública que es de todos los españoles y en este caso de todos los madrileños la Comunidad de Madrid si tú empiezas por reconocer que abandonas ese puesto de trabajo cuando te das cuenta de que tu remuneración mensual no se corresponde con el trabajo que se supone que tenías que realizar entre otras cosas porque no has realizado ningún trabajo y has cobrado lo decente lo coherente lo cabal lo patriótico es devolver ese dinero punto no hay más Roma respondido respondido perfectamente antes de Colgarcaque ¿me permites que te haga una pregunta dos segundos? a mí incómoda venga dale te hago la misma pregunta y te dejo responder ya colgame y ya responde tú tranquilamente vale ah la misma pregunta a mí vale 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 me atropellas a mí vale vale venga ningún problema eso es un abrazo un abrazo a los dos y un placer poder hablar con tu invitado la verdad igualmente un abrazo muy fuerte venga hasta luego ahí está Roma Gallardo que me aprieta a mí y me hace la misma pregunta vamos a ver si tú efectivamente reconoces que era un chiringuito vamos a ver es como a mí me dicen oye tú has hecho vídeos a la comunidad de Madrid sí he hecho vídeos he hecho un trabajo se ha remunerado se ha pagado poco punto ya está y lo he hecho he hecho mi trabajo has cobrado por tu trabajo por mi trabajo ya está he cobrado como perros nos hemos metido en IFEMA nos hemos puesto nos hemos vestido hemos corrido riesgos y hemos cobrado por un dinero sí pues si yo reconociera que ese trabajo me lo han dado y que no lo valía y que tal pues devolvería el dinero pues me preguntas ¿qué te parece que Santiago Vázquez al tomar esa medida? yo le diría ole ole Santiago yo sé que es duro esto lo que plantea bueno esto es un planteamiento populista no bueno pues yo yo cuando es no es populista es dice oye ¿reconoces que es un chiringuito? pues devolverías el dinero oye pues es una buena es que vamos a ver es que todo lo que tú y yo decimos la izquierda y la derecha nos acusan de demagogia mira antes de irme de vacaciones me viene a ver un médico de un gran hospital de la seguridad social de Madrid este chico 35 años lleva dos años con el MIR aprobado y me enseña su nómina del mes de mayo vamos a hacer un poco de demagogia entre comillas me enseña médico dos años que aprobó el MIR trabajando en un gran hospital de Madrid y me enseña su nómina del mes de mayo 1780 euros con 12 guardias 1780 euros la demagogia que dice la izquierda la nómina de este médico con 12 guardias 1780 euros la nómina de Pablo Iglesias ¿qué aporta este médico a la sociedad? ¿qué aporta este médico a la sociedad? ¿y qué aporta Pablo Iglesias? el que aporta salud prevención trabajo jornadas de 24 horas 1780 euros jugándose la vida en el hospital por el contagio Pablo Iglesias 8, 9 mil ¿cuánto está? ¿no? ¿cuánto están? ¿y qué aporta Pablo Iglesias? esto la serie de HBO que se ve esto que es elemental que es elemental le llaman demagogia no, pero es volver a los orígenes de la reivindicación de los políticos que no nos representan en el 15M el primer defensor del 15M fue Eduardo García Serrano por si no lo sabéis para aquellos que queréis situar ideológicamente a la gente y estigmatizar porque claro la gente necesita la seguridad de este es un facha este es un comunista mirad vamos a despedirnos porque se nos va el tiempo es la entrevista más larga que hemos hecho en cualquier CNS así que nos vamos a ir te doy las gracias y otro día hablaremos del IBEX porque para hablar del IBEX no te tengo que traer a ti o al que lideraba Izquierda Unida en Europa porque esos son los que los que trabajan y meten su dinero en la SICAP entonces otro día hablaremos de eso nosotros somos gente trabajadora y humilde que trata de llegar a fin de mes y hacerlo de forma honrada así que si nos queréis ayudar meteos en kakeminusa.es donar para que vayamos a esta diada a contar la verdad la verdad sin complejos y sin maquillaje Eduardo sabes que te quiero que te admiro y que ha sido un honor tenerte te vas con la camiseta desde hace muchísimos años te vas con la camiseta la verdad sin maquillaje y la taza y la taza la camiseta y la taza y la taza y bueno muchas gracias que ya te dije de donde me viene que os doy las gracias por estar ahí y nos vamos ¿sabes cómo nos vamos a ir? dirigiéndonos Eduardo García Serrano a sus amigos comunistas así que yo no creo que no haya forma mejor de despedirse así que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España Atención comunistas porque Pablo Iglesias es comunista lo dijo aquí en nuestra mesa cuando trató de solaparse de socialdemócrata su camarada Antonio García Ferreras le sacó a relucir el vídeo en el que ante mí en este programa se declaraba voz en cuello comunista pues bien atención comunistas ustedes votarían a un líder comunista que se compra una casa en una de las zonas de la Sierra Norte de Madrid colonizada por el lujo burgués de 600 ustedes comunistas votarían a semejante traidor económico a los parias de la tierra a los desheredados a los desahuciados a los pobres a los jornaleros a los peones porque esos son los votos de Pablo Iglesias aparte de la gauche divin esa izquierda burguesa harta de todo de caviar de champán y que vota por esnovismo ¡SUSCRÌN! Mi eat pública deёмa información y que yo no son y que yo a los que por puedo ¡Gracias!